Hablaremos hoy de algunas supersticiones a lo largo de la historia, ¿no? Saben ustedes que los hombres siempre han estado obsesionados por saber, conocer, explicar el universo entero. Y lo han interrogado para obtener respuesta, a veces de un modo riguroso y científico, a veces de un modo peregrino. Bueno, vamos a hacer un pequeño catálogo de supersticiones o de indagaciones que tomaron rumbos equivocados. En algún tiempo los adivinos seguían a los astros. Decían que el porvenir de un hombre se escribía en el cielo cuando ese hombre llegaba al mundo. Para conocer la longevidad, las aptitudes, las pasiones y las enfermedades de cada uno. Bueno, bastaba formular su horóscopo, el examen del estado del cielo a la hora del nacimiento. Las constelaciones y los planetas servían para dictaminar o para averiguar cuál iba a ser el destino de ese hombre, pero también de pueblos enteros, porque se consultaba a las estrellas para anunciar guerras o plagas. En Grecia, por ejemplo, existía la ciencia de las influencias. En caso de enfermedad, un griego se colgaba al cuello diversos objetos hechizados, tal vez vegetales tomados bajo ciertas constelaciones, etc. Nada les parecía una cosa más seria y bastaba que un presagio entre mil coincidiese con la realidad para que fuese proclamada la certeza de aquel procedimiento. Cuenta Voltaire, uno de los más famosos matemáticos de Europa, Stoffler, que vivió en el siglo XVI y trabajó muchos años en la reforma del calendario propuesta en el concilio de Constanza. Digo, ese tipo, decía Voltaire que ese tipo, predijo que sobrevendría un diluvio universal en el año 1524. Salió una mañana y dijo, anuncio que en el año 1524 se vendrá un diluvio universal, se vendrá. Este diluvio debía llegar en el mes de febrero. Bueno, todos los pueblos de Europa, Asia y África se enteraron de esta predicción y esperaron la catástrofe. Pero no con los brazos cruzados. Los habitantes de las provincias marítimas de Alemania, por ejemplo, se apresuraron a vender las tierras que poseían baratísimas. Aquellos que tenían más dinero que ellos y acaso menos credulidad. Bueno, cada uno de los pobladores de esas provincias compró buques, o un buque por lo menos, para que les sirviera de arca. Un doctor de Toulouse, que no es una provincia alemana, que se llamaba Oriol, mandó construir una gran arca para él. Le dijo al carpintero, constrúyame, por favor, un arca para mí. Pero también para mi familia, para mis amigos, porque se trataba de un hombre generoso. Bueno, las mismas precauciones se tomaron, por ejemplo, en gran parte de Italia. Pero llegó el mes de febrero de 1524 y no cayó ni una sola gota de agua. Nunca se vio un mes tan seco. Dice Voltaire, pretendiendo que esta historia es demostrativa. No, no es demostrativa tampoco. Demuestra que este hombre estaba equivocado cuando hizo la predicción de este diluvio. Pero no que las predicciones no pueden cumplirse. A veces se cumple. Bueno, no importa. Está bien. No importa. José Lange, le señala esto a Voltaire. Mucho mejor, muy conocida es la historia de Luis XI de Francia. Y su astrólogo, el tipo tenía un astrólogo particular, Galeotti se llamaba. De cabecera. Lo imagino italiano. Y el rey no se separaba nunca del adivino. Un día Galeotti le predijo a Luis la muerte de la favorita Marguerite de Sassenach. Una semana después la chica se vio atacada por un mal desconocido y Luis XI se enojó con Galeotti. Y dio orden de que arrojasen por una ventana al astrólogo sin más demora. Tírenmelo por la ventana. Muy bien. Cuando lo conducían a morir, el rey se burló. Le dijo, tú que pretendes ser hombre tan hábil, que te pronuncias con tanto furor sobre la suerte de los demás, dime cuál será la tuya y cuánto tiempo te queda de vida ahora. Como verdad, sí, parecía. El astrólogo, que adivinó que el rey se estaba burlando de él, respondió, Señor, moriré tres días antes que vos. Al curador. Luis Undécimo, aterrado, dio orden al instante de que a Galeotti no le faltase nunca. Terminó mal, agrego yo, de oído, Luis Undécimo, ya que era, según creo, el hijo de Felipe IV el Hermoso de Francia, rey que fue maldecido especialmente por Jacques de Molay, que era el último maestro de los templarios, que a su vez había sido condenado a morir en la hoguera por el propio Felipe. Entonces, mientras estaba muriendo en la hoguera, que es un momento apropiado para maldecir a todos, le dijo, te maldigo a ti. Todos los que están al lado tuyo. Yo creo que uno en la hoguera tiene la maldición fácil. A flor de labios, a ti, a tu descendiente, amigo, y al Papa Clemente, que me estará escuchando. Y no maldijo más a nadie porque se murió. Porque si no, todavía se estaban muriendo los tipos malditos por el... Porque la pegó. Por Jacques de Molay, porque la pegó, se murieron todos. Incluso este, Luis Undécimo, que a mí me parece, sigo tocando de oído, que murió después de un partido de pelota. Muchos reyes y príncipes han muerto después de un partido de pelota y después de haber tomado agua fría. Digerir agua helada después de cuatro pelotas. Si usted es un príncipe o un rey, juega un partido de pelota y toma agua fría, muere. Un príncipe español murió así también, que es Juan. El hijo varón de los Reyes Católicos, creo. Sigo tocando de oído. Pero después, uno lee revisionistas, y nos dicen que en realidad no fue por un partido de pelota, sino por una demasiada actividad venérea. Que es como se llama un partido de pelota. Claro. En esta provincia, ¿no? Nos enteramos hace poco. Sin embargo, esto revela que en la antigüedad se creía que la actividad venérea era perjudicial para la salud. Claro. Y ahora, por el contrario, los médicos... Se la recetan. Se la recetan. Lo que hace vale es el agua helada. Claro. Y jugar a la pelota. Y jugar a la pelota, claro. Como quiera que sea, así terminó la historia de Galeotti. Nunca le faltó nada. Muchos monarcas creyeron en los astrólogos. Ahí tenemos a Catalina de Medici y Carlos IX, ¿no? El rey... Catalina era la mujer del Enrique II. Carlos IX, uno de sus hijos. Enrique II, el marido de Catalina, murió mal. También... Bueno, no importa. Pero Catalina creía, ¿saben quién? En algo muy conocido por nosotros. Michel de Notre Dame, llamado también Nostradamus. Sí. Siempre me causa gracia la historia de aquel cine, que habiendo cambiado de local, había puesto un cartel que decía, nos trasladamos. Y algunos creían que daban esta película, Nostradamus. Se llegó. Bueno. Pero la lista de otros reyes que han creído antes y después, aquí era Luis XIII, que tuvo el sobrenombre del Justo, pero... porque había nacido bajo el signo de la balanza. Sí. Y lo primero que hizo cuando nació su hijo, quién sabe si lo fue en Luis XIV, fue invitar al astrólogo Morin para que formulase el horóscopo. Napoleón también creía en su estrella, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el hombre siempre ha buscado señales en el cielo, ¿y sabe dónde? En sus propios sueños. En la antigüedad se pensaba que durante el sueño, el alma se desprendía del cuerpo para lanzarse a la conquista de lo ideal y de lo infinito. Se creía, además, que los sueños eran fuente de inspiración profética. El sueño tenía en Grecia algún valor según las circunstancias, ¿no? El sueño que venía después de comer no salía para nada. Respondía al trabajo del estómago, que era una función completamente animal, decían los griegos, y a esto le llamaban pensar. Si en cambio procedía del vino, pasaba por un delirio, pero el mejor sueño para profetizar era el de la mañana. El que soñaba a estas horas conocía el porvenir. Y ciertos alimentos, según Pitágoras, quitaban a los sueños toda autoridad, particularmente las habas, a causa de la digestión laboriosa de un alimento tan pesado. Pero Pitágoras tenía algo con las habas, tanto que murió en un campo de habas. Y él prohibía a sus arduos estudiantes... ¿Cómo no? Prohibía comer habas. Y decía... Sigo tocando de oído. Ah, pero está muy bien, está siendo bárbaro. Decía que había cierto tipo de transmigración que consistía en que las almas de algunos muertos se metían dentro de las habas. Recuerdo como curiosidad que la palabra alma, ánima, quiere decir, de algún modo, también suspiro. Claro. Y que... O álito, por decirme. Ah, sí, sí, está bien, está bien. Y que cuando uno muere, exhala su último suspiro, que es como decir que se le escapa el alma. Es decir que hay una cierta configuración gaseosa, larga o suspirante, que puede acercarnos a la idea metafórica de que las habas, de algún modo, contiene cierta clase de álito en su propia esencia. Como lo sabe cualquiera que se haya comido una sopa de porón. Bien. También escribí un teorema, por suerte, pero bueno. Platón, a su turno, un turno muy posterior, consideraba, sería mucho mejor, a los sueños como un medio feliz de unir los cielos con la tierra. Galeno confesó que se había dedicado a la medicina como consecuencia de un sueño de su padre. Y que se practicó una sangría en el dedo índice para curarse un dolor de costado después de haber soñado que esta pequeña operación lo curaría. En medio de qué clase de médico está uno. Más aquí, Benjamin Franklin creía firmemente que los sueños le habían predicho varias veces la solución de los asuntos que ocupaban su pensamiento. Acá pensamos, y no sabemos si los sueños nos permiten conocer la realidad, pero sí estamos casi seguros de que la realidad nos permite anticipar nuestro sueño. En el país de Gales, según el conde de Mericourt, de Mericourt, había una receta muy usada para ver quién se iba a casar con una cierta muchacha. O sea, la muchacha que quería saber quién se iba a casar con ella, podía saberlo merced a los sueños. Era así la cosa. La muchacha debe partir un huevo en dos pedazos. Buenas tardes. Sí. Gracias. Después vaciar la cáscara y llenar una mitad de la cáscara con sal y la otra con harina. Luego de batidos los ingredientes, se volcaban en la media que la chica había usado en el pie izquierdo, y esa media la colocaba debajo de la almohada y se iba a porillar. Gracias a esta precaución, la muchacha soñaba y conocía a su futuro pretendiente. Qué bueno, qué fácil. Estaba soñado y dije, mirá, ese debe ser mi futuro pretendiente. Sí, sí. Bueno, esto con respecto a los sueños. Después había algunos accidentes de orden fisiológico, como el estornudo, que también nos hacían pensar cosas raras. El propio Homero decía que oír un estornudo era feliz presagio. Posteriormente se hizo más complejo el asunto, ¿no? Era según los... si lo escuchabas desde tu izquierda era un buen presagio, si lo escuchabas a la derecha era uno malo, como sabe cualquiera. Según los brujos del África, la saliva tenía virtudes propiciatorias, también eso lo sabemos. Había un explorador llamado Mungo Park, que parece más bien un parque de diversión. Sí, chicos, chicos. Que emprendió un viaje a lo largo del Níger y ofreció que... Bueno, no ofreció nada, pero observó, en cambio, que su guía, en el momento de partir, tomaba una piedra, escupía en ella diez veces y luego la arrojaba con toda su fuerza a fin de conjurar a los espíritus malignos del camino. Bueno, y así hay estupideces ad nausen. Pero las mejores son las compiladas por San Bernardino de Siena en el Tratado de las Supersticiones... Sí, señor. ...que se vende en el corte inglés. Sí, señor. Y estas son algunas. Primera, es posible, tenía una voz muy antipática, señor hombre, expulsar a los maleficios contando con los pies las piedras de una muralla y tocando cada piedra con la rodilla. Parece bastante razonable. Sí, sí. Hay que estrenarse. Si se le introduce a usted polvo en un ojo, señora, escúpase tres veces sobre el brazo derecho para que salga el cuerpo extranjero. ¿Ah, sí? Y no ande abriéndolo, haciéndose examinar por conocidos o cosas así. Y soplar. Otra, el que come pan mordido por otro no tardará en odiar a este... Con razón, ¿a cuál? A este, un ojo de golondrina puesto en una cama impide dormir. Si usted quiere, por hacer una gracia, impedir que su cuñado concilie el sueño, quítele el ojo a una golondrina y no tardará en encontrar a los pies de las estatuas recubiertas de oro. Sí, funciona con ojos de cualquier especie. Póngase ese ojo bajo la almohada del mencionado cuñado y este... ¿Cuál? Este no dormirá. Volverá a las hoy tuertas golondrinas, escribió Becker. Sí, es cierto. Bueno, esto es todo lo que quería decir. Qué cosa, este... Debemos decir, Alejandro, que es un universo tan amplio, el de los sueños, que uno puede agarrar para cualquier lado, pero convengamos también que una cosa es ya si eliminamos la intermediación. Y entonces los sueños le sirven a uno para predecir cosas propias. Ahora, el asunto es que los sueños que a uno le vienen pueden ser de un carácter o de otro. Hay una palabra muy bella en inglés que es nightmare, que significa yegua de la noche. Y esto es una expresión muy bella para mí, salvo que quiere decir pesadilla. Y puede ocurrir que los sueños que le vengan a uno sean esos. Porque entonces, ahí está el asunto de ver que estamos hablando de sueños involuntarios. Si los sueños son involuntarios, debe haber alguien que los procese. Uno puede creer en una divinidad o puede creer en la divina providencia. Pero hay otra forma de enfrentar los sueños. Y tiene que ver con esta cosa del entramado entre el cielo y la tierra. Pensaba en una amiga de este programa, como es Patricia Heismith, hoy estamos hablando de relatos de suspenso, y Patricia Heismith sostenía que cuando uno tiene una idea que da vueltas y no puede resolverlas, se tira, se echa un rato, digo, era dicho en castellano, se duerme, y al despertarse, sin aclarar si el sueño no, se tiene la solución. Esa es la manera de encontrar las cosas. Y este es un programa que está hecho de la materia que están hechos los sueños, y por eso quizás lo que más nos gusta, ya no son esos sueños en los que no se sabe quién le manda un mensaje, que aparece la cara de un tipo, de una amiga, sino sueños, sueños fervorosamente trabajados por uno, por la voluntad de uno, de manera tal que uno sea el que va a soñar. Ahora voy a soñar. Ahora voy a soñar y voy a soñar esto. De modo tal que lo que suceda sea ni más ni menos que un sueño querido. Caramba. Y sueño querido, en este sentido, en este sentido de deseado, de planeado, es el tango que va a cantar ahora Carlos Gardel, y que grabó, no lejos de aquí, en Barcelona. A ver, dale.